Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Saúl y en este vídeo estamos en el Estadio Oliver, Antonio Espuccio Liberti, más conocido como El Monumental. El club fundado en 1901 en el barrio de La Boca, luego de la unión entre dos clubes, Santa Rosa y Santa Rosales. ¡Suscríbete al canal! El estadio, inaugurado en 1938, con capacidad para 72.000 espectadores, es el estadio más grande del país. Nació en el barrio de La Boca, al pasar de los años, cambió su lugar a la actualidad, donde hoy está en el barrio Belgrano. La Boca, al pasar de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!